¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto que amanezcan con nosotros otra mañana aquí en 10 noticias y comenzando con las efemérides de este día miércoles mitad de semana 7 de marzo del año 2012 comenzando con las efemérides en un día como hoy en el año de 1800 en Moroleón, Guanajuato, nace Tomás Moreno, valiente defensor de la patria desde el puesto de Lancero, insurgente de 1815, hasta general participante de las guerras de reforma, de intervención francesa y en el imperio de Maximiliano. También un día como hoy pero del año 1822 ante la negativa de los gobernadores españoles de las Californias, Alta y Baja y de no conocer la independencia de México, el Álferez José María Mata y el alcalde de Loreto, Baja California aprovechan el ataque de Phil Bustero, inglés Tomás Cochandre a San José del Cabo y organizan la resistencia. Y para finalizar en un día como hoy pero del año 1836, en la guerra contra Texas, el general López de Santa Ana toma el fuerte del Alamo en San Antonio de Bejar, Texas y ordena fusilar a los sobrevivientes. Estas fueron todas las efemérides en un día como hoy. Recuerden que es muy bueno e importante ser informados y estar conmemorables del día de hoy, miércoles 7 de marzo del año 2012. Continúen con mucho más aquí en The Noticias.